Proyectarle también con audio las posturas de la senadora Lucía Trasviña a esta audiencia diferente e inteligente, la senadora por Baja California Sur. ...de cualquiera de los miembros de los senadores integrantes de esta asamblea. Lo demás precisamente corresponde a mesa directiva tratar este punto y llevar a lo que jurídicamente es procedente. No corresponde a la asamblea, lo demás es perder el tiempo, prorrogar lo que estamos en nuestra agenda legislativa, vulnerar el orden del día. Por tanto, mesa directiva pida que de acuerdo a la ley orgánica de este congreso se proceda a lo consecuente. Gracias. Le agradezco. Tiene la palabra el senador Ricardo Anaya. ¿Con qué objeto, senador Ricardo Anaya? Sobre el mismo tema, presidente. Adelante, senador. En primer lugar, presidente, para expresar nuestra absoluta solidaridad con el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a su coordinador Clemente Castañeda, doña Amalia García, Alejandra Barrales, Luis Donaldo Colosio y el ausente Daniel Barred. No merece el momento, risas y aplausos. Lo denunciamos desde el inicio de la sesión de la comisión. Ustedes saben que no cuentan con los votos para pasar la reforma constitucional y que es una realidad que están presionando, utilizando a las fiscalías de los estados para obtener los votos que les faltan. No reconozco a muchas y a muchos de la izquierda que históricamente lucharon contra el atropello, que les ha tocado ser minoría, que han sido también presionados y aplastados por las fiscalías de los estados. Si tienen los votos, ganen a la buena, pero así no. Lo que están haciendo es una traición a su propia historia. Hacemos un llamado a que se conduzcan con congruencia y a que no se les olvide que en democracia nadie gana todo ni pierde todo para siempre. Lo que hoy está sucediendo, estas presiones que son reales, y ustedes lo saben, son absolutamente inaceptables. Termino como empecé. Nuestra más absoluta solidaridad con Movimiento Ciudadano y nuestra más enérgica condena al uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia. Es cuanto, presidente. Hay de cínicos a cínicos y luego Ricardo Anaya, querido Ricardo Sevilla. Vamos a ver y escuchar porque Gerardo Fernández Noroña está llamando a la fiscalía. Vamos a ver. Tiene la palabra la senadora Guadalupe Murguía. Veíamos a Adán Augusto López Hernández junto a Gerardo Fernández Noroña, pero mi querido Ricardo, después a Ricardo Anaya, casi, casi dice, pues tan fácil que es tirarnos cañonazos y hacernos cambiar de opinión a billetazos como en las reformas en tiempos de Peña Nieto. Nótese mi sarcasmo, querido Ricardo Sevilla. Es un pretexto de poca monta, Vicente, esto que está haciendo el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, respaldado ahora ya escuchamos y vemos a Ricardo Anaya, un personaje que recientemente estaba prácticamente prófugo de la justicia, no regresa a este país, sino en calidad de senador ya con fuero. Sin embargo, no hay posibilidad de que esta reforma, desde mi punto de vista, vaya a ser detenida. A lo mejor va a ser alargada la sesión. Sin embargo, este hecho histórico va a quedar como el antecedente de lo que vendrá después, que es justamente tomar el pueblo, su gobierno en las manos. No solamente va a ser el poder ejecutivo y el legislativo el que se ha votado, sino a partir de esta reforma, también el poder judicial. Los juzgadores no podrán evadir el voto popular.